Hoy en Pórum Comercial ¿Pueden las AFP elegir la aseguradora de vida de la renta vitalicia del afiliado? Superintendencia financiera ¿Quién debe autorizar la fusión y escisión de sociedades del sector salud? Supersociedades Hoy en Pórum Tributario ¿Pagos a sucursales en Colombia de sociedades extranjeras ubicadas en paraísos fiscales son deducibles? ¿Cómo aplicar la bancarización a pasivos e impuestos descontables? DIAN DIAN establece condiciones y procedimiento para ser calificado como gran contribuyente Hoy en Pórum Público Asignación de funciones de encargo en empleos públicos Nueva reglamentación de los requisitos para ejercer empleos públicos de nivel territorial Se unifican las funciones y requisitos generales de los empleos públicos No deberán pagarse salarios a servidores públicos que no presten efectivamente los servicios Hoy en Pórum Contable y MIM Método de participación para contabilizar una inversión Forma El valor del conocimiento ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? Mucho en común Hagamos de ellos uno solo Sí, así, así está bien Tienen en común que a los tres su profesión les exige estar actualizados Y para ello deben leer al día Para leer esta montaña de información necesitaría 40 horas al día Con esto su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva Lo que significaría ¡Oh, oh, oh! Pero espera Por suerte existe Pórum La mejor herramienta de actualización Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos Pórum es el valor del conocimiento Y tú, ¿sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Pórum, lo sabrías